¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Josemar Emanuel Hernández Grimaldo y me da un gusto que hoy te estés pasando por aquí. El día de hoy hablaremos sobre cómo saber si mi sueño viene de parte de Dios. Este tema ha sido muy preguntado al pasar el tiempo. Mucha gente ha asegurado tener visiones y sueños de parte de Dios. El día de hoy trataremos de ver qué sueño viene en verdad de parte de Dios, porque tenemos que tener cuidado también con los sueños, porque muchas veces pues Satanás puede agarrar este medio y digamos que puede desviarnos del camino de Dios. Así que presten atención y pónganse cómodos que hoy hablaremos sobre cómo saber bíblicamente si un sueño viene de parte de Dios. Como ya sabrán, siempre antes de empezar una transmisión, trato de hacer algunos apuntes para no perderme mucho en el tema. Como te decía, un sueño que no viene de parte de Dios y que tú creas que sí es de parte de Dios, muchas veces pues digamos que nos puede desviar del verdadero camino que es Cristo. Todo sueño, toda visión que uno puede llegar a pensar que es de parte de Dios, tiene que estar sujeto a la ley de Dios, tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. El libro de Juan nos dice que probemos a todo tipo de espíritus y los examinemos hermanos. Esto lo podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 4 versículo 1. Algo similar también lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Esto es lo que apunté. Esto es cierto, ya que sea un sueño o una visión que recibamos en la noche o alguien o algo que alguien dijo que afectaría el curso de nuestra vida, pruebe la profecía, la visión o el sueño o el sueño para asegurarse que se alinea la palabra de Dios. Eso hace que sea imposible que Satanás te engañe. En otras palabras, cualquier cosa, un sueño que digamos que llegue a afectar o llegue digamos que a influir sobre tu futuro, que vengan de parte de Dios, siempre probemos a los espíritus. Incluso también el texto nos dice que con los humanos, si alguien viene y te dice es que Dios me dice que tú esto, es que Dios me dijo que tú esto, siempre hay que probar a los espíritus. ¿Cómo es esto de probar a los espíritus? Bueno, aquí influye mucho un don conocido como el don de desertimiento de espíritus, uno de los nueve dones que nos habla el apóstol Pablo. El desertimiento de espíritus funciona en tres áreas. En una área sería el área humana. Podemos examinar un espíritu humano. Cuando un espíritu viene con soberbia, con orgullo, con mentira. La segunda área sería la área demoníaca. Las personas que tienen este don pueden ver espiritualmente si una persona está siendo influida por Satanás o por los demonios. Y la tercera área sería la área de Dios. Si un espíritu, o sea, si alguien viene con el Espíritu Santo, si alguien, si esa palabra sí viene de parte del Eterno, hermanos. Continuaré leyendo lo que escribí. Además, como eres cristiano, tienes otra ayuda para saber si es algo de Dios o no. El Espíritu Santo dará testimonio a vuestro espíritu del cual es la verdad. Él nunca te revelará nada que contradiga la palabra escrita por Dios. Muchas personas han recibido profecías y visiones o sueños creyendo que eran de Dios cuando en realidad procedían de Satanás. Satanás apareció como un ángel de luz engañándolos y actuando en consecuencia sin probarlos nunca con la palabra de Dios. La Biblia dice que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces Satanás va a querer engañarnos de alguna u otra manera. Él siempre, como dice la palabra de Dios, que se disfraza de ángel de luz. Siempre pongo el mismo ejemplo y lo voy a seguir poniendo. En el jardín del Edén, la serpiente se hizo pasar como buena, ¿sabes? Se hizo pasar como la que no sabía nada de que aquel árbol no se podía tocar. Le dice a Eva, con que Dios les dijo que no comían de los árboles y de esto y el otro. Y ahí de hecho una mentira, ¿sabes? Satanás es muy astuto. Acuérdate que nos lleva miles de años de ventaja, hermanos. Eso hay que tener presente hoy y siempre. Ok, otra cosa también. Muchas personas piensan que Dios no habla a través de sueños, pero eso está más que comprobado a lo largo de la Biblia. Lo vemos en varias situaciones. Por ejemplo, con José y el faraón. Lo vemos también con el profeta Daniel. Incluso en el libro de Joel se nos dice que en los últimos días Dios nos dará visiones a los humanos y sueños. Vamos a leer el texto bíblico. Dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, dice Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Está más que claro que Dios nos promete esto. Dios promete que en los últimos tiempos la gente va a tener visiones y sueños. Esto no es algo antibíblico. Es aceptable y te decía hoy quiero digamos que cómo saber bíblicamente si un sueño viene de parte de Dios. Ahorita ya empezaré. Simplemente esto fue la introducción para que veas que bíblicamente es aceptable, como te decía, y que los sueños si bien si pueden venir, venir de parte de Dios. La primera cosa para saber si un sueño viene de parte de Dios y es un ejemplo que tomamos de la Biblia, es que un sueño no tenga que contradecir lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que está escrito no se puede contradecir. Si tu sueño se contradice un mandamiento de la Biblia o una enseñanza de Jesucristo, esto no es de Dios, es de Satanás. Por eso tenemos que tener cuidado y examinar los sueños. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta al momento que creemos que un sueño viene de parte de Dios. Pasemos al texto. Segunda cosa para saber si un sueño viene de parte de Dios es estudiando algunos ejemplos de la Biblia. Siempre como te decía, la Biblia es aquella vara que te va a decir que está bien y que está mal. Uno para decir si un sueño viene de parte de Dios, examina las personas que tuvieron sueños. Por ejemplo, vemos esto con José, el hijo de Jacob, en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 5 al 10. También lo vemos con el esposo de María, que sería José. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 12. También lo vemos con Salomón, que está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 al 15. Otra cosa para también ayudarnos a entender si un sueño viene de parte de Dios es que ese sueño se te va a quedar grabado. No se te va a olvidar. Cuando Dios te quiere decir algo, tampoco te va a poner algo tan difícil como, digamos que, una tipo parábola como lo hacía con Daniel. Dios te va a querer comunicar algo y Él va a hacer lo posible para que tú lo entiendas. Dios no es un Dios de confusión. Tú lo tienes que entender. Obviamente, en nuestro sentido humano, pues a veces se nos hace difícil, pero para eso también tú puedes pedir sabiduría a Dios. Dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría, píela y yo te lo daré. Eso dice la Biblia. Si tú no entiendes tu sueño o no sabes qué significa, píela sabiduría a Dios. Entonces, metiéndonos aquí a la sabiduría, algo similar pasó con el Rey Salomón. El Rey Salomón obtuvo el don de la sabiduría en su sueño. Te digo que los sueños son importantes. Mucha gente los quiere minimizar diciendo que es un efecto del cerebro y que no sé qué. Pero bíblicamente los sueños son muy importantes también. Bien, un sueño puede servir como, digamos, para una plataforma para que Dios te dé un don. No es el tema de los dones, pero ya los tengo abordados en mi perfil. Pero Dios te puede dar un don a través de un sueño, como lo hizo con Salomón, que le dio el don de la sabiduría. Dios te puede dar el don, por ejemplo, de desarrollamiento de espíritus, de que te acabo de hablar. El don de sanidad, que es un don impresionante. El don de milagros, el don de profecía, entre otros dones. Dios te los puede dar a través de los sueños, como lo hizo con el Rey Salomón, hermanos. Otra cosa que también podemos hacer para entender nuestros sueños. Más que nada, también, como dice la palabra de Dios y como se tenía mucho en la tradición judía, es, digamos, que acudir con personas, digamos, que tengan conocimiento sobre ese estilo. Esto fue lo que apunté. Dice, es posible que también necesite buscar el consejo de personas piadosas en la iglesia. Donde no hay consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de los consejeros hay seguridad. Esto lo dice en el libro de Proverbios. Compartir los sueños con el pueblo fiel y ungido de Dios asegura que cada factor importante sea interpretado de acuerdo a las escrituras. Pues, más que nada, una ayuda, ¿sabes? Nunca estará mal una ayuda de parte de una persona que esté bien con Dios. Asegúrate que si vas a pedir un consejo, que sea de una persona que sea estudiosa de la palabra, que se hable conforme la Biblia y no conforme el corazón. Acuérdate lo que decía Salomón, que el corazón es engañoso, que del corazón, Jesucristo, hijo, que saben las calumnias, las mentiras, el engaño, el adulterio, la inmoralidad sexual, todo eso sale del corazón, del propio humano. Así que busca una persona que tenga conforme a la palabra de Dios, que tenga palabra conforme a la palabra de Dios, ¿sabes? Conforme a la Biblia. Por más a veces que duela la verdad como dice la Biblia, pues es que tenemos que obedecer. Uno no se tiene que dejar guiar por el corazón. Ahorita, lamentablemente, está muy de moda de que no es que tú sigue tu corazón, es que lo que tu corazón te diga. No, lo que tu corazón no te diga, porque tu corazón te puede llevar a la perdición, hermanos. Hay que tener en claro esto, que no sea conforme a tu corazón te diga. Si tu corazón te dice, echa mentiras, no lo hagas. Si tu corazón te dice, haz esto, haz esto malo, no lo hagas, porque el corazón es engañoso y puede llevarte a la perdición, hermanos. Este sería, digamos, que otro punto que escribí en las notas. Dice, en las escrituras, cada vez que alguien experimentó un sueño de Dios, Dios siempre aclaraba el significado del sueño, ya sea directamente a la persona o a través de un ángel o a través de un mensajero. Pongo bases, Génesis capítulo 40, versículos 5 al 11, Daniel capítulo 2, versículo 45. Cuando Dios nos habla, se asegura que su mensaje se entienda claramente. Entonces, si tienes dudas sobre un sueño, después de preguntarle a Dios, es probable que el sueño no sea de Dios, hermanos. Tenemos que también tener cuidado de, digamos, que atribuir cualquier sueño de parte de Dios. Muchas veces esto se puede, digamos, que estos sueños se pueden, digamos, que pasar por las situaciones que vimos en un momento. Por ejemplo, si hoy yo todo el día me empiezo a ver, por ejemplo, videos de miedo y en la noche que me vaya a dormir sueño algo totalmente espantoso, se vio al día y no por eso voy a decir que es un sueño de parte de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Es un ejemplo un poco, digamos, que un poco humano, pero quiero darte a entender que tenemos que también no atribuir todo lo que sueñes a Dios. Otra cosa también, otra cosa que también tenemos una base bíblica y que yo he visto varios testimonios sobre esto, sobre, por ejemplo, mi abuela. Mi abuela es una persona que ha tenido muchos sueños de parte de Dios y estos se han cumplido. Pero ¿qué aprendí de mi abuela conforme a su experiencia? Yo aprendí de mi abuela de que ella, al momento de decir, tengo un sueño de parte de Dios, es porque ella ha soñado esto, digamos que como mínimo una semana, ya tres o cuatro veces lo ha soñado para decir que ella tiene un sueño de parte de Dios. También aquí tenemos otro ejemplo. Muchas veces tú vas a poder repetir ese sueño si viene de parte de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 41, versículo 1 al 15, donde el faraón tuvo un sueño y en el sueño se volvió a dormir y tuvo otro sueño. Date cuenta, digamos, que esta cadena de repetición. Así es, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y asegurarse que algo viene de parte de Dios. No tenemos que dejarnos guiar por el primer pensamiento que tengamos. Hasta ahorita, yo en lo personal, no te puedo decir que he tenido un sueño de parte de Dios, pero me gustaría tener, sinceramente, algo, digo, tampoco es de que lo pida, porque Dios se manifiesta de diferentes maneras en cada persona. Dios te puede hablar a través de los sueños, pero tampoco es necesario que lo hagas, ¿sabes? No, Dios no se ve en la obligación de que si tú como cristianos es de ley, es de a fuerzas que tengas que tener un sueño en parte de Dios. No es así. Dios se puede comunicar a través de muchas maneras. Como siempre te digo, la primera manera y más fiable y digamos que como tal, abierta, es la palabra de Dios, la palabra de Dios, estás escuchando la voz literalmente de Dios. Algo que me impresiona es que hace cuenta que en varios versículos de la Biblia, la palabra de Dios, la voz de Dios, al momento que los profetas escucharon la voz de Dios, dicen que se escucha como el sonido de muchas aguas. Esto es impresionante. Vamos a leer esto, hermanos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de las arpistas tocando sus arpas, hermanos. Ahora, científicamente se cree que el oxígeno, el mayor oxígeno que posee, que respira el ser humano, viene del mar, viene de las aguas. ¿Y qué te quieran dar a entender aquí, Dios? Que si su voz, el apóstol dijo que si su voz es como el sonido de muchas aguas, te quieran entender que la palabra de Dios es vida. Sin oxígeno morimos en este planeta y sin la palabra de Dios morimos espiritualmente. Sin la voz de Dios morimos espiritualmente. Cuando tú lees la palabra de Dios, versículo por versículo, no estás solamente leyendo un escrito, estás escuchando literalmente la voz de Dios. Todo lo que los profetas, los apóstoles escribieron, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo que es Dios. Y me parece impresionante, hermanos, todo esto. Como nada es casualidad de la Biblia. Nada de lo que está escrito es casualidad. Así que, por ahora ha sido todo. Espero que este video te haya ayudado, hermanos. Me despido, un gustazo que te hayas pasado por aquí. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.